El Instituto Municipal de la Cultura Maya arrancaría operaciones a finales del mes de noviembre de este año, confirmó el alcalde de Mérida, Renan Barrera, con el propósito de atender temas de interés para los grupos indígenas de la región. El primer edil dijo que existen cerca de siete grupos interesados en el proyecto, lo que determina el alto interés de los pobladores por la cultura maya en Yucatán. Hay destacados gentes que han estado trabajando mucho por defender el tema, por eso digo que el tema de la lengua maya no se debe limitar solamente a ello, sino que es mucho más amplio. Y hemos platicado con alrededor de siete grupos distintos que tienen causas diferentes, siempre referentes a la cultura maya, causas que tienen que ver con la música, con la cultura, con la literatura, y vamos a impulsarlos, lo vamos a trabajar con ellos y va a ser un trabajo interdisciplinario para todos. Reportado por Eclipse Televisión, Elca González. ¡Gracias!